¿Qué? ¿Qué están planeando aquí? ¿Traer una serpiente? Le tengo miedo terrible a esos animales. Váyanse de aquí, fuera de este hospital. ¡Está prohibido! ¿Qué? ¿No puedo entrar al hospital con una serpiente? ¡Qué pesadilla! Hola, Justin. Voy con el almuerzo. Tu sopa favorita, aquí está. ¡Adiós! ¡Ah! Este cocinero me dio una gran idea de cómo llevar a mis adorables caracoles. Entonces, necesito ponerlos en este plato, así, y así estarán escondidos. Ahora tengo que ponerme un disfraz de cocinera. Obviamente, así no me descubrirán. Muy bien. ¡Ajá! ¡Me gusta! No pensé que se me viera tan bien. Bueno, vamos. Tengo que actuar muy normal. Hola. Pensé que ya había ido a alimentar a los pacientes. Bueno, puede pasar. He traído la comida. ¿Quién quiere probar? Hay muchas cosas deliciosas. Aquí está mi amiga Nancy. ¡Hola! Pues tenemos este delicioso arroz. Muy bien. Puedes tomarlo. ¡Ay! De nuevo arroz. No, no quiero. Aunque, tengo un plato especial para ustedes. ¿Qué piensa de los caracoles? No, 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 mentiras. Estoy bromeando. No le dé daño a mis queridos amigos. Oh, gracias por dejarnos pasar. Entonces, ¿tiene un lindo bebé allí? ¿Puedo echarle un vistazo? Tengo un juguete para él. ¡Mire! ¡Qué hermoso es! ¡A él le encantará! ¿Es un mono? Lo siento. ¿No ve que aquí está escrito? Toda clase de animales o mascotas están prohibidas. ¡Váyase! ¡Oh, Dios mío! ¡Madre mía! ¿Quién es esa hermosa paciente que ha venido a nosotros? No puedo dejar de mirarla. Hola, chicos. No peleen por mí. Enveré un beso volador a cada uno de ustedes. Gracias por dejarme pasar. Tomen sus besos. ¡Ay! ¡Me mató esta mujer! Nunca había sido tan simple entrar a un hospital. ¡Ay, santas abuelitas! ¡Qué Dios ha descendido de los cielos y ha venido a mi habitación! Hoy, sorprendentemente, he recibido demasiada atención. Aunque solo quería llevar a mis adorables animalitos al hospital para no sentirme tan sola mientras me recupero. Hablando de mis queridos amigos, aquí están. ¡Míralos! ¡Son adorables hámsters! ¿Qué le parecen? ¿No le parecen lindos y tiernos? ¿Qué? ¡No puede ser! No me pienso quedar aquí con esta loca. ¿Para qué quiere esos hámsters? ¡Alto! ¿Viste que no se pueden tener animales aquí? ¡Entonces dame la rata! ¡No se puede! ¡Está prohibido aquí! ¡Entiendan! ¡Definitivamente no puedo dejar mis queridos cucarachos! ¡Necesito pensar en algo urgente! ¡Exacto! ¡Se me ocurrió una idea genial! Voy a poner los cucarachos en mi cabeza como si hubiera tenido un golpe. ¡Ahora tengo un chichón! ¡Perdón! ¡Mire! ¡Disculpe! ¡Me pasó esto! ¡Me cayó un palo en la cabeza! ¡Y ahora tengo este chichón! ¡Hola, querida vecina! ¡Hola! ¡Mi nombre es Rachel! ¿Y qué te pasó? ¿Te lastimaste la cabeza? ¿Esto? ¡Uf, no! Solo escondí a mis pequeños amigos, a los que no podían dejar pasar aquí. ¡Mira! ¡Te los mostraré! ¡Estos son mis queridos cucarachos! ¿No te gustan las cucarachas? ¡No puedo creerlo! ¡A todos les gustan! Permíteme mostrarte lo que pueden hacer. ¡Son tan geniales! ¡Qué asco! ¿A dónde vas? ¡Tu brazo está roto! ¡Espere! ¡Animales no están permitidos aquí! ¡Lo siento, mi querido ratoncito! ¡Espere! ¡No tengo ningún animal! ¿Qué le pasa? ¡Déjeme pasar! ¡Ay, lo siento, pase! ¡Amigo, no te puedo dejar aquí! Pero... ¡Ah! ¡Se me ocurrió una idea genial! ¡Puedo llevarte a través de las ventilaciones! ¿Qué te parece? ¡Seguro podrás pasar por todas las tuberías y luego estar conmigo! ¡Vamos, inténtalo! ¡Te esperaré allá! ¡Buenas! ¡Tengo que pasar al doctor! ¿Qué? ¿Quiere ver mi bolsa? ¡No traigo nada aquí! ¡Mire! ¡Ve! ¡No tengo nada! ¡Hasta luego! ¡Muy bien! ¡Lo he conseguido! ¡Ahora puedo estar aquí! ¡Hola! ¡Silencio! ¡Espera! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Mira! ¡Tengo un queso aquí! ¡Voy a llamar a mi ratoncito! ¡Mira! ¡Micky, querido! ¡Es tu queso favorito! ¡El que más te gusta! ¡Ay, mi querido! ¡Qué hermoso eres! ¿Qué? ¿Qué? ¡Trajiste una rata al hospital! ¡Madre! ¡Es asquerosa! ¡Quítala rápido de mí! ¡Quítala, quítala! ¡No, mi ratoncito! ¡No te sientas mal! ¡No la escuches! ¡Simplemente es tonta! ¡Buenas tardes! ¡No me digan que trajeron algo más al hospital! ¡No puede ser! ¡Está prohibido! ¡Deme esa rata aquí! ¡Qué asco! ¡La pondré aquí, ¿ok? ¡Ay! ¡Y mi pececito no podrá entrar! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Pero tengo una idea! ¡Ya sé qué hacer! ¡Pondré a mis pececitos en estas cosas de suero! ¡Seguro que nadie se dará cuenta de que aquí están mis pequeños pececitos! ¡Está listo! ¡Ahora comprobemos si funciona! ¡Oye! ¡Escucho mis propios latidos! ¿Y si soplo? ¡Oh! ¡Eso fue muy ruidoso! ¡Alto! ¿Por qué he estado con el suero por aquí? ¡Mejor vaya a descansar! ¡Ay! ¡Lo conseguí! ¡Abuelita! ¡Vine a visitarte! ¡Ay, querida! ¡Qué bueno verte! ¡Mira! ¡El tejido para ti! ¡Este hermoso suéter! ¡Gracias, abuelita! Aunque... ¡No sé si sea de mi gusto! ¡Mira! ¡Traje a tus pececitos aquí! ¡Es una sorpresa! ¡Espero que te guste! ¡Mira tus pececitos! ¡Son tan lindos! ¡No podría venir a visitarte sin ellos! ¡Ay! ¡Qué feliz estoy de que los hayas traído! ¡Oh! ¡Mi garganta! ¡Necesito beber agua! ¡Eh! ¡Que acabo de beber! ¡No puede ser! ¡¿Qué es esto?! ¡Eh! ¿Un pez? ¿Pero de dónde? ¡Trajeron una pizera a la habitación! ¡Los animales están prohibidos! ¡Buenas tardes! ¡Esperen! ¡Miren aquí! ¡Esta señal dice que están prohibidos los animales! ¡Adiós, mi querido! ¡Te extrañaré mucho! ¿Qué? ¿No podemos traer animales? ¡Pero mi gato está en la mochila! ¡No! ¡Le daré mi gato a nadie! ¡Necesito idear algo! ¡Oh! ¡Exacto! ¡Se me corrió una idea genial! ¡Puedo fingir estar embarazada! ¡Entonces seguro no se darán cuenta! ¡Buenas tardes! ¡Alto! ¿Está embarazada? ¡Necesito escuchar a su bebé! ¿Me lo permite, por favor? Bueno, averigüemos... ¿Por qué escucho ronroneos? ¡Muéstrame quién vive ahí! ¡Aquí hay un gato! ¡Lo sabía! ¡Fuera de aquí! ¡Están prohibidos! ¡Ups! ¡Ay, lo siento! ¡Me voy! ¿A dónde vas con esos ronroneos? ¡Esperen! ¡Esperen! ¿No ve que están prohibidos los animales o qué? ¡Démelo aquí! ¿Realmente no se puede llevar mascotas al hospital? ¡No! ¡No puedo! ¡Tengo una idea! ¡Puedo llevar a mi amigo verde con una bufanda! ¡Nadie lo notará, obviamente! ¡Ay, qué dolor de garganta! ¡Ah, espere! ¿Usted cree que no me voy a dar cuenta que ahí trae un lagarto? ¡Están prohibidos aquí! ¡Así que, por favor, démelo y lárguese de inmediato! ¡No! ¡Ya me tienen loco con todas sus mascotas! ¡Guau, chicas! ¡Nunca he visto tantos ojos de malvavisco! ¡Sólo es una lástima que haya tocado solamente uno! ¡No te preocupes! Estoy segura de que será el más delicioso de todos. ¡Deja de reírte, sabelo todo! ¡Toma! ¿Y qué? ¿Ya no podemos reírnos? Necesitamos enseñarle a Emma. ¡Exacto! Tengo una idea para una broma genial. Vamos a maquillarnos un poco. Solo necesitamos echarnos ketchup en el ojo y colocar el ojo en el malvadisco. ¡Ey, Emma! Tengo un problema. ¡Oh, no! ¡Se me cayó un ojo! ¿Qué hago? ¡Me duele mucho! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Un ojo real? ¡Quítalo, quítalo! ¡Oh, chicas! ¡No puedo respirar! ¡Ayúdenme! Tengo un método comprobado. ¡Y él funciona! ¡Hurra! ¡Lis gamitas favoritas son tan deliciosas que estoy lista para comerlas todo el día! ¿Y qué es esto? ¡Dios mío! ¿Un ojo? Chicas, fue divertido, pero Lily pudo haber salido lastimada. No hagan más bromas así. Emma, come rápido tu ojo de malvavisco. ¡Mmm! ¡Da! ¡Es delicioso! Solo lamentablemente, solo tengo uno. ¿Quién sigue, Lily? ¡Sin problema! Tengo 10 ojos de malvavisco enteros. ¡Interesante! ¿Y cuántos puedo meter en la boca? ¡Guau! ¡Miren qué cara tan graciosa tengo! ¿Qué opinan? Y ya me comí los 10. Así que es el turno de Phoebe. ¡Por fin! ¡Mis 100 ojos de malvavisco ya me están esperando! ¡Oh, qué delicioso! ¡Perdón, pero me los comí todos! ¿De dónde salen estos ojos adicionales? ¡Guau! ¡Cuántos twigs! Esta vez Lily le tocó la menor cantidad. Solo tiene twigs, pero son tan deliciosos como los demás. ¡Guau, Lily! ¿Tienes hambre? ¡Oh! Parece que Phoebe quedó atrapada. O mejor dicho, bajo el envoltorio de Lily. ¡Se me ocurrió una idea de cómo comer mis twigs! ¡Puedo cortarlo con pequeños pedazos con mi motosierra! ¡Mi papá me la regaló en mi cumpleaños! ¡Es genial! ¿No lo cree? Así podré comer todos mis twigs durante mucho tiempo. ¡Solo un poquito más! ¡Listo! ¡Ay! ¡Perdón! Tengo que comer rápidamente antes de que se derritan. ¡Qué delicioso! ¿Por qué están mirándome? ¡Vamos a comer! No, no hay problema. A mí me quedaron 10 twigs. Estos son mis chocolates sobritos. Ahora quitaré los envoltorios y empezaremos a devorar estos deliciosos dulces. ¡Mmm! ¡Qué delicioso! Ahora tengo una idea. Tengo una botellita de leche guardada. ¡Oh! ¡Lo siento, Phoebe! ¿Te volvió a atrapar? Mejor quita la cabeza. Así que quiero disolver las barras de chocolate en la leche para ver qué pasa. ¡Genial, ¿verdad? Ahora tengo leche de chocolate y un montón de barras. ¡Es la cena perfecta! ¡Mmm! ¡Qué delicioso! Bueno... ¡Eso es todo! Phoebe, sigues tú. ¡Horra! ¡Es mi turno! Ahora voy a soplar todos los paquetes. ¡Porque abrir 100 twigs llevaría demasiado tiempo! ¡Excelente! Y ahora se me ocurrió una idea genial. Si no juegas, no comes. Mi papá es constructor. Y yo soy igual que él. A menudo lo veo construir edificios muy alto. Y yo también quiero hacerlo. Tengo Nutella y un montón de twigs. ¡Wow! ¡Miren! ¡Qué alto! Sé que parece muy difícil, pero estoy segura de que yo puedo lograr. Solo pondré un par más y todo estará listo. Chicas, ¿están tramando algo o parece que Phoebe les dio permiso? Phoebe, parecía que tu edificio fue atacado por glotones. ¡Uy! ¡No puede ser! Y ahí va el edificio colapsando. ¡Me estoy cayendo! ¡No! ¡No me quiero caer! ¡Duele! ¡Soy un pajarito! ¡Uy! ¡Soy un pajarito después de todo! ¡Qué miedo! ¡Oh! ¿Cuánto tiempo más voy a volar? ¡Uy! ¡Ya estoy cansada! ¡Veo el suelo! ¡Ay, Lily! ¡Emma! ¿Rompieron mi edificio? ¡Me caí! ¡Pero el casco me protegió! ¡Vaya! ¡Es todo un muro de Pringles! ¡Y Emma tiene una pequeña papita! ¡Qué triste, Emma! ¡Debes comértela de una manera muy bonita! ¡Dale más atención! ¡Prueba todo su sabor! ¡No veo la papita! ¡Así que voy a usar lupa y pinzas! ¡Esta papita se ve muy bien! ¡Incluso demasiado bien! ¡Probemos! ¡Es deliciosa! ¡Fibi! ¡Sigue tú! ¡Hurra! ¡Tengo todo un paquete de Pringles! ¡Ahora me lo comeré todo! ¡Pero primero tengo que abrirlo! ¡Qué difícil es esto! ¡Necesito un plan! ¡Exacto! ¡Esta sierra definitivamente me ayudará a abrir el paquete mucho más fácil! ¡No abrí! ¿Todo está listo para una comida extrema? ¡Vamos! ¡Ahora atraparé todas las papitas! ¡No dejaré ninguna! ¡Esta fue la última! ¡La más deliciosa! ¡Ay! ¡Me estoy desmayando! ¡Algo no está bien con Fibi! ¡Pero esa no me detendrá! ¡Después de todo, tengo 100 paquetes completos! ¡Lo haré rápidamente! ¡Qué deliciosas papitas! ¡No puedo detenerme! ¡Menos dos paquetes! ¡Lo siento, Fibi! ¡Y otro más! ¡Y si me los como al mismo tiempo! ¡Es genial! ¡Ay no! ¡Ella me va a golpear de nuevo! ¡Claro! ¡Un casco! La vez pasada, Fibi me ayudó mucho con eso. ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¡Ay! ¡Mi cabeza está estallando! ¡Emma! ¿Por qué Lili está lanzando paquetes? ¡Tengo una idea! ¡Hay que derribar ese muro! ¡Vamos! ¡Ay no! ¡Ay! ¡Me golpeé con algunos paquetes, chicas! ¡No puedo levantarme! ¡Me han derribado con papitas! ¡Ay papitas! ¡Vengan rápido a mi boca! ¡Brócoli! ¡Ay! ¡Qué asco! ¿A quién se le ocurrió esto? Lili, te ha tocado el más pequeño. Eres suertuda. No tiene buen sabor. De hecho, es horrible. Sé qué hacer. Tengo que enterrar la semilla. O más bien, plantarlo. Mi abuelita me enseñó. Ahora cultivaré un hermoso árbol. Espero que crezcan muchas golosinas de él. Fibi, ten cuidado. Bueno, vamos a ver qué crecerá allí. ¿Y cuánto tiempo hay que esperar? ¿Mucho? Los árboles generalmente tardan mucho en crecer. Probablemente no crecerá. Fibi, no eres una gran jardinera. ¿Quieres continuar mientras esperamos el milagro de Lili? Yo sinceramente no quiero comer brócoli. No me gusta. Bah, huele horrible. ¿Quién come esto? Necesito lavarlo con algo delicioso. Urgentemente. Oh, claro. Olvidé que necesitamos regar la semilla con agua o con algo. Qué tonta soy. Ahora todo saldrá bien. Solo necesito esperar un poco. Uy, algo está pasando. Tengo miedo. Ay, no. Miren. ¿Es esto brócoli? ¿Y dónde están las golosinas? No quiero brócoli. Pero se ve genial. ¿Qué? Necesito comerlo. ¿Pero cómo? Es horrible. Qué asco. Me siento mal. ¿Por qué se están riendo? Emma, tendrás más que yo. ¿Y por qué cambiar de tema tan rápido? Ahora pensar en algo. Exacto. Miren allí. Sí. Miren. Mejor allá. Ve un unicornio. Ja, ja, ja. Ahora tiraré todo el brócoli y les diré que me lo comí todo. Emma, eres una tramposa. Ahora le enseñaremos a Emma. Vamos, lánzalo, lánzalo. Chicas, lamentablemente no vieron nada, pero me lo comí todo. Fue genial. Muy delicioso. Emma, tengo una sorpresa para ti. Dejaste un poco de brócoli aquí. ¿Quieres comerlo? No, brócoli apestoso. Fue una mala idea. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¡Oh, es una cajita feliz! ¡Oh, qué asco! ¡Patas de gallina! Papas fritas maravillosas. ¡Las amo! Es simplemente maravilloso. Puedo sumergir las papas fritas en una fuente de chocolate. Me pregunto cómo sabrán las papas fritas con chocolate. Deben ser geniales. Sí, esto es simplemente un banquete. Un sabor excelente. ¿Por qué no sumergir todo el paquete de una vez? Lo bañaré todo en chocolate. Y ahora tengo papas fritas en chocolate. ¡Qué delicia! ¿Qué falta de educación? ¿Ya se acabaron? Ay, fueron deliciosos. Pero todavía tengo una hamburguesa y también la sumergiré en el chocolate. ¡Es tan delicioso! ¡Chocolate y hamburguesa con chocolate! Simplemente un banquete magnífico. ¡Tan delicioso! ¡Es imposible dejar de comer! ¡Tuviste suerte! ¡Yo tengo patas de pollo desagradables! ¡Vamos! ¡Cómelas! Pero, aunque son desagradables, son divertidas. Sí, es genial. Voy a pensar en algo. Oh, ¿es tan agradable? ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Quita esa porquería de mi cabeza! ¡Es simplemente horrible! ¡Aquí está la fuente! ¡Vamos! ¡Cómelas! Está bien. Tendré que hacerlo. Las patas de pollo son muy desagradables. Espero que el chocolate mejore su sabor de alguna manera. ¡Es tan repugnante! ¡Es asqueroso! ¿Cómo haces eso? ¡Interesante! ¿Qué me tocó a mí? ¡Ay, no! ¡Qué decepción! ¡Y a mí me tocó un hermoso chupete! ¡Adoro los chupetes grandes! ¡Lo sumergiré por completo en el chocolate! ¡Con caramelos de chocolate! ¡Es tan genial! ¡Es muy delicioso! ¡Pero algo falta! ¡No sé! ¡Tal vez pepitas! ¡Lo sumergiré así completamente! ¡Y lo lameré todo! ¡Es genial! ¡Ay, es muy delicioso! ¡Ahora haré una broma, mi amiga! ¡Mira lo que hay allí! ¡Rosaré este manjar con limón! ¡Estoy segura que lo odiará! ¡No hay nada ahí! ¿Por qué dulces eso, eh? ¡Qué sabor tan repugnante! ¿Qué es esto? Lo hiciste tú, ¿verdad? ¡No, no tengo ganas! ¡Son tan ácidos! ¡Simplemente repugnantes! ¡Tal vez el chocolate mejore su sabor o tal vez no! Creo que no es el mejor plato, pero estoy lista para ello! ¡El chocolate no ayudó! Son tan horribles, pero de todas formas me los comeré. ¡Ay, lo más importante es no prestar atención a lo ácido! Bueno, ya me lo he comido casi todo. Solo queda el último. Yo ya me comí mi chupete. Fue bastante sabroso y aún tiene chicle. ¡Ay, fue divertido! ¡Voy a abrir esto! ¡Este es un pescado horrible! ¡Qué pesadilla! ¡No, no voy a comer el pescado! ¿Y tú qué tienes? ¡Espero que sea algo delicioso! ¡Ah, sí! ¡Es un hot dog! ¡Excelente! ¡Voy a quitárselo sigilosamente! ¡No! ¡Acómete tu repugnante pescado! ¡Está completamente crudo y huele horrible! ¡Ay, qué pesadilla! ¡Qué olor horrible! ¡Se me ocurrió algo! ¡Tengo una pinza! Me taparé la nariz con esta pinza mientras ellas come a su horrible pescado. Lo sumergiré en la fuente, pero pescado con chocolate, eso, por supuesto, es algo especial. ¿Y... debo probarlo? ¡Morderé esta porquería! ¡No esperaré tanto y me comeré todo el pescado de una vez! ¡Ay, no! ¡Fue horrible! ¡Voy a tirar este esqueleto! ¡Creo que me va a caer en la cara! ¿Por qué hiciste eso? ¡No hagas eso! ¡Lo siento! Bueno, lo que pasó, pasó. Y ahora voy a mojar mi hot dog en chocolate. Debe estar delicioso. Me lo comeré entero como tú. Pero me divertiría mucho. ¡Fue increíblemente delicioso y genial! Nunca pensé que el hot dog con chocolate supiera tan bien. ¡Ay, ojalá no hubiera visto eso! ¡Qué indecente! A ver, ¿qué tengo? ¡Ay, no! ¡De nuevo limones y ostras! Las ostras con chocolate son horribles para mí. ¿Y tú qué tienes? Sí, pues tengo malvadiscos. La combinación perfecta es malvadisco con chocolate. ¡Ay, sí! ¡Soy realmente una suertuda! ¡Qué delicioso! Y si le pongo pepitas, es exactamente lo que necesitaba. ¡Es un increíble sabor! Espero que sea un plato súper encantador. ¡Ay, yo también quiero! No, 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 come tus ostras. ¡Adelante! ¡Ay, qué asco! Está bien. Lo sumergiré en chocolate. Tal vez así mejore un poco el sabor. Pero por supuesto, sigue siendo horrible. Es tan asqueroso y tengo que comérmelo. Es tan horrible que creo que me desmayaré. Son hermosas. Y tú, sigue comiendo. Está bien. Entonces, meteré dos de una vez bajo la fuente. Quiero deshacerme rápidamente de ese sabor desagradable en mi wok. Sí, pues creo que nunca he comido algo tan asqueroso. Son tan horribles. Simplemente asquerosas. Ya no puedo comerlas. Son repugnantes. ¡Ay, no! ¿Y tú cómo estás? Yo ya terminé el mío. Bueno, pues veamos qué tenemos. ¡Ay, no! ¡Otra porquería! ¡Es cebolla! De nuevo. ¡Qué mala suerte para mí! ¿Y tú qué tienes? Pues no lo sé. ¡Son galletitas con M&M's! ¡Maravilloso! ¡Qué aromáticas son! ¡Huelen tan bien! Simplemente son hermosas. Sumergiré estas galletas en el chocolate y veamos qué sabor obtengo. ¡Son tan dulces! ¡Dame, por favor, por favor! No, ahora come tu cebolla y yo disfrutaré de este magnífico sabor de las maravillosas galletas. Y con estas haré esto. Las sumergiré de inmediato en el chocolate y comeré dos de una vez. ¡Ay, sí! ¡Es magnífico! ¡Es un sabor tan delicioso! ¡Es excelente! ¡Ay, yo también quería algo así! ¡Ay, no! Bueno, esto huele realmente mal. Y el sabor, obviamente, es peor que el olor. Tal vez solo lamo un poco el chocolate y todo estará mucho mejor. Pero no tengo que morderlo. No quiero morderlo. Me tocó el desafío más horrible de todos. ¡Es esto realmente asqueroso! ¡No quiero! Bueno, pues tienes la razón. Es horrible. ¡Voy a llorar ahora! Aquí tienes servilletas. Sí, muchas. ¡Aguanta, aguanta, por favor! Gracias. Son muy útiles ahora. Así que me lo comeré. Claro, es horrible. Y con el chocolate no mejoro las cosas, pero... No estoy segura de que pueda hacerlo. ¡Uy! Ya me lo comí. ¿Qué te pasa? Esto... ¡Uy! Perdón, no quería hacerlo. Decidí que quiero comer donas. Elidia está lista y Merlina ha preparado la masa y la abuela siempre está lista. Entonces, vamos. La masa ya está preparada, entonces lo colocamos en el molde y preparamos deliciosas donas. ¡Mmm! ¡Qué deliciosas! Entonces, ahora esperamos. Sí, haré la masa. Hago una montaña de harina, pongo un huevo y amasamos esta deliciosa masa. Formamos una dona redonda y la colocamos en el aceite y esperamos a que se cocine. Ahora es mi turno de preparar las donas. Vertemos en la máquina mi masa negra como mi alma. Y aquí está. Ya están listas. Ahora solo queda dar un diseño horroroso. Necesito espolvorear mis donas con azúcar glas para que no solo sean esponjosas, sino también dulces. ¡Es hora de secar las donas del aceite! ¡Perfecto! Ahora necesitamos cubrir todo esto con un glaseado dulce y colorido y espolvorear dulce con muchos colores. ¡Pero no puedo abrirlas! ¿Qué voy a hacer? ¡Ay, perdón! Lo importante es que se esparcieron bien sobre las donas. ¡Y listo! ¡Buen provecho, pequeña! ¡Guau! ¡Qué delicia! Quiero probar las donas de Merlina lo más pronto posible. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Quiero comer todo! ¿Y qué tenemos aquí? ¡Ah! Algo espolvoreado encima. ¡Mmm! ¡Es delicioso! ¡Mmm! Pues no está tan mal. ¿Y qué más? ¡Ah! ¡Qué unos tan coloridos y geniales! Necesito probarlas todas. ¡Guau! ¡Qué delicia! ¡Pero decidí que me gustan más las de Merlina! ¡Estuvo un delicioso! ¡Felicitaciones! Ahora quiero papas. ¡Ok! ¡Ok! Haré algo delicioso seguro. Abuela, dame el pelador de papas. Seguro que es mío. ¡Ay! Está bien. Tómalo. Ahora limpiaré yo misma. Tengo otro. ¿Qué es esto? Vamos a resolver esto rápido con estas papas. Las prepararé más rápido y más sabrosas que todas ustedes. Abuela, tira, tira, tira. ¡Oh! ¡Ay! ¡Muchas gracias! Ahora cortaremos todas las papas en pequeños trozos y las pintaremos de colores del arco iris. ¡Genial! ¡Es hora de sumergirlas en aceite! ¿Ya están listas? Las pondré en un plato en forma de arco iris para que Kim las coma de seguro. ¡Soy tan buena! ¡Abuela! ¿Qué te parecen mis papas fritas? Son geniales. Las mías también ya están listas. Así que vamos a probarlas. O mejor no. La pongo en este molde y añadimos ketchup. ¡Ajá! ¡Así! ¡Ajá! ¡Y todo está listo ahora! ¡Muchas gracias! ¿Y qué pasa contigo, Merlina? Ya casi terminé. Necesito trasladar las papas de un plato y pintarlas del color correcto. Las papas horribles están listas. ¡Eddy, Eddy! ¿Qué haces? Querida, cálmate. Mejor dejemos que Kim pruebe las papas fritas. ¡Guau! ¡Cuántas papas diferentes! ¡Quiero probarlas todas! ¡Las papas arco iris se ven tan lindas! Vamos a evaluar el sabor. ¡Muchas gracias! No, pues no está tan mal. Y ahora, ¿estas papas normales? Bueno, pues tendré que probarlas igual. Me gustan, creo que me gustan. ¡Son deliciosas! Y aquí, ¿papas negras? Inusuales, pero... ¡Qué sabor tan asqueroso! Pero las de la abuela, creo que son las más deliciosas. ¡La abuela gana! Abuelita, no duermas. Ya terminé el dibujo y quiero mucha pasta. ¿La cocinarás? Por supuesto. Sí. Ahora pondremos el espagueti a hervir en la olla. Y yo haré mis propios espaguetis. ¡Oh! ¡Me dan ganas de estornudar! ¡Achis! ¡Uy! ¡Toda la harina! ¡Perdón! Hacemos una montañita de harina y rompemos dos huevos. Pero antes de eso, podemos sucar un poco. ¡Uy! Bueno, una es suficiente. Ahora, amasamos una masa deliciosa y... ¡Qué belleza! Ahora hay que extender un par de círculos iguales y ahora al lado más interesante. ¡La coloración! Con todos los colores favoritos. Pasamos todo por una máquina especial y los fideos arcoíris están listos. Así que los ponemos a hervir. Ya está listo todo mi espagueti. ¡Excelente! Necesitamos transferir todo a un plato. ¡Oh, no! ¡No veo nada! ¡Ups! ¡Mi vista se fue de repente! ¡Ay! ¿Y dónde está la ketchup? ¡Ay! Abuela, vamos te ayudo. ¡Toma! Muchas gracias. ¡Ay, no! Al parecer no lo estoy sosteniendo correctamente. ¡Ay, no! ¡Estoy llena de ketchup! ¡Oh! Ahora veo todo. Rociamos los espaguetis con ketchup y listo. ¡Bravo, abuela! ¡Merlina! ¿Y qué has preparado? ¡Muéstranos! Mis espaguetis están listos. Los transferimos a un plato y los pintamos de negro. ¡Oh! Siempre me salvas dedos. Gracias. Creo que con una gotita es suficiente. Pero necesito agregar algo más aquí. ¿Qué trajiste? Gracias. Colocamos los dedos de bruja sobre los espaguetis y añadimos un poco de ketchup para darles un poco de... ¡Toque espeluznante! ¡Uy! ¡Qué aterrador! ¡Mis fideos están listos! Añadiremos pequeños pulpos hechos de salchichas. ¡Y sí! ¡Todo está listo para servir! ¡Buen apetito! ¿Qué tenemos aquí, Dios? ¡Son espaguetis! ¡Se ven aterradores! ¿Son todos reales? ¡No quiero! Mejor voy a probar estos espaguetis. ¡Guau! ¡Qué delicia! ¡Me gusta! ¿Y qué hay aquí? ¡Pasta de arcoiris! ¡Genial! Necesito evaluar el sabor de inmediato. ¡Oh! ¡Es increíblemente delicioso! ¡Enid! ¡Tú ganaste! ¿De verdad? ¡Hurra! ¡Gracias! ¡Casi he terminado todo! ¡Me apetece un delicioso chocolate caliente! ¿Lo harán? ¡Claro! ¡Soy una experta! Es más fácil de lo que parece. Mientras ustedes hablan, yo ya comienzo a hacerlo. Necesito verter cacao y leche en la olla, mezclar bien y calentar. ¡Perfecto! Ahora vertemos en una taza que mi nietecita me regaló y ¡listo! ¡Abuela! ¡Eres la mejor! ¿Y qué voy a hacer yo? Bueno, quiero poner este chocolate. El mío es incluso de color y es increíblemente delicioso. Ponemos el chocolate en la olla y lo derretimos. Necesito agregar un poco más de azúcar para que sea muy dulce. No, querida. Es demasiado azúcar. Está bien, abuela. Pondré solo un poquito. Mira, solo un poquito de azúcar, ¿ve? Muy bien, querida. ¿Ya no está viendo? Bueno, echamos todo el azúcar para que Kim lo ame. Annie, me distraje solo por un minuto. Es demasiado. ¿En qué me quedé? ¡Ah, sí! Necesito verter un poco de leche. ¡Oh, es tan difícil de abrir esta botella! ¡No, toda la leche se me derramó! Bueno, parece que será suficiente para el cacao. Vertimos todo y revolvemos. ¡Qué glaseado tan delicioso! Bueno, decoremos la copa para que Kim le guste mucho. Vertemos el cacao, un poco de crema batida y muchas golosinas. ¡Y listo! ¿Y cómo les parece mi bebida? Para mí es increíble. ¡Gracias, abuela! ¡Ay, son tan lindas que me dan náuseas! Yo serviré el cacao en una copa de calavera. Abuela, ¿qué opinas, dime? ¿Te asusta? Entonces es una copa excelente. Necesito parar el cacao y mezclarlo con sangre. Así es, solo jarabe, obviamente. Ahora lo vertemos todo en la copa. ¡Ah, perfecto! Arriba debe haber un sombrero de crema o algo así, pero tiene que ser negra. Y espolveamos algo delicioso y todo está listo. ¡Dios mío! ¡Ya tenemos todo listo! ¡Cuántas delicias! ¡Quiero empezar con el cacao de Merlina! ¡Es tan rojito como mi cabello! Lo pruebo y este definitivamente es el de la abuela. ¡Qué delicioso! Y esta bebida arco iris es definitivamente de Enid. ¡Genial! Y ahora, pues decidí que la ganadora es... ¡Enid!